Doble de rápido, Mookie, vamos El corele está letal Miguelis, 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 eso se fue Sí, 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 a las millas, Tacho No lo voy a pensar dos veces, ahí se fue, ahí se debe ir, gente Yelizio está muy hermoso, gente, en verdad Yelizio está muy, muy hermoso Vámonos, 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 vámonos Bye, qué mejor que Mookie Bueno, mi gente, bienvenido a otro video de MBC Show En este caso no hay ningún debut en particular Vamos a estar jugando lo que puede ser nuestro juego de World Series Tenemos una oportunidad, si acaso dos, para llegar a World Series Vamos a ver cómo nos va en el picheo Vamos a irnos con todo el mundo John Donaldson, a El Lider, a Schultz Bayru si lo necesitamos y Austin Meade si lo necesitamos para relevar También va a estar ahí Vamos arriba, vamos a ver si llegamos a World Series Vamos arriba, gente, por favor que sea un team Si me anotas a un team, estoy contento Estamos de un team Estamos con un tipo que definitivamente es contra ellos Creo que es demasiado fácil para mucha gente Me tiré mal, ya empezamos mal, ya empezamos mal Te he dejado Vamos Vamos, vamos, vamos Esto parece un juego que tenemos en el bolsillo Porque hay dificultad en online, bro Vamos arriba, son tres Buen cerito Buen cerito Esto se ve como un juego que debemos ganar Está bien, eso fue mala mía De verdad, de verdad, eso fue mala mía Doblete, rápido, Mookie, vamos Vamos, vamos, vamos Eso es lo malo de haber batido para W de Play Lo hubiese notado ahí, Bobby Witt Vamos arriba No, ¿qué yo hice? Perdóname, oye, Ruth Tengo que esperar, tengo que Tengo que practicar la que practicamos anoche Tienes que esperar con... No Por favor No me gustó No me está gustando ¿Qué está pasando? Vamos Vamos Si, pues yo Aprovecho de una vez para verles el anuncio, ¿verdad? Pero Yo termino de trabajar O sea, de mi trabajo Como a las dos y media a tres Yo creo hoy Y me voy Y si, son tres, vamos No, les voy a ser honesto Él hizo mejores swing en este hino Loco, es que te voy a mandar el video Te voy a mandar el video Ya, bro Con él le llegó muy bien a ese picheo El core le está letal En verdad Miguelich, Miguelich, Miguelich Eso se fue Jelich Jelich Vamos Vamos arriba Dímelo ninja Dímelo Toma Vamos Vamos Esto es todo lo que necesitamos Vamos Y si, vamos arriba Dímelo, ya haría que dímelo De eso que tú acabas de decir Que yo estoy bebiéndome café Mientras estoy entreteniéndote Para ir a trabajar ahorita ¿Qué tú crees? Imagínate eso Vamos arriba En verdad En verdad Don Nelson está muy spicy Eso es triple Eso es triple Pásale, 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 pásale Eso es triple No me importa Que tiene bien Que tiene bien Que tiene bien Piso, 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 piso Vamos, vamos, vamos Triple Ah No, mira Le dio de línea Piso, ¿qué es eso? ¿Cómo diablos? Yo le di de línea No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Yo quiero hablar de esta carrera Esta carrera es importante, gente Muy bien, no me importa La cogemos gratis Si la tiramos un poquito más arriba La llevamos un palo ¿Qué cartas vas a coger? La que esté más cara Ya haría eso a mí Yo solo quiero Un poco de café Oye, eso lo dijo Saludos Por allá por TikTok Bola Para todo el que esté llegando Estamos jugando nuestro juego De World Series Tal parece ser que ya mismo Se acababa esto Así que vamos a verlo Sí, sí, sí A las millas Tacho No lo voy a pensar dos veces Ahí se fue Ahí se debe ir, gente Voy a tirar la bola Por si acaso Por ahí se debe ir Corre la fuera De decir que la fuera Perdón Ah, la tiró en el mismo medio Después el pan Y se queda I mean Yo solo agradezco Porque me Si me dura como hasta la quinta o la sexta Me da contenido Para el video de YouTube Que dure cinco o seis minutitos Aunque sea Pero si se va rápido Va a ser un video de tres minutos Así que lo odio eso Yalicio está muy hermoso Gente, en verdad Yalicio está muy, muy hermoso Yalicio está muy, muy hermoso Lleva dos cuadrangulares hoy Ah, no, tranquilo, ingeniero Tranquilo, tranquilo Espero que esté bien Espero que esté bien Es más, es el juego de World Series Vamos Gente, MyPX A mucha gente Nos lo critica Yo bateo demasiado bien Con esta carta VG Playz Él está por ahí Pero sí Él dijo que sí Vamos arriba Gente, vamos arriba Desperté un monstruo hoy Acabo de descubrir Que yo estoy haciendo el stream Por la noche Y no debe ser Eso no puede ser Tiene que ser por las mañanas ¿Qué es esto? Voy a esperar No voy a regalar ese out Tampoco No, ese es el home run Ese es el del Mercy, corillo No, no, no se fue Me ganó un poquito En verdad me ganó un poquito Tenemos el del Mercy ahí, gente Notamos esa carrera Y tres outs se acababa Pero está bien Ni modo Vamos, Bobby Va a salir 1 y 1 y media Creo que es Hora de Puerto Rico Va a salir el video Del juego de World Series En el primer capítulo Para que le den cariño Obviamente este video Va a salir después Este tipo Este tipo es el pitcher Más desbalanceado Que está en el juego Tiene demasiado Demasiadas diferencias En velocidades Para arriba Ok O él se quita O lo quitamos ahora Un swing Una carrera Y se acabó Recta No, ese era el swing De acabarlo Por ponerme payaso Vámonos 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 Qué mejor que Buki Dice que el chat Gente Llegamos a World Series Por la vía del Mercy Rule El MVP del juego Definitivamente Cristiangeli Dos on-rones Tres RBIs Buenas tardes Eso fue Eso fue muy rápido En verdad Cuánto duró esto Veinte minutos Ay Qué juegas Oye dice en el chat Gente Oye dice en el chat Qué buen juego En verdad Estuvo hasta ahora Guau Miren eso Diez hits Diez carreras Guau No me fijé De lo especial que está Miren eso MukiB de 3-2 A Jelich de 2-2 Me fijas Y a cuántos on-rones yo di Uno Dos Cuatro Cinco Seis on-rones Usamente en mitad No hay tantos on-run Y ahora te vas Era llegar a World Series En verdad En verdad Yo estaba preocupado Porque no llegáramos Pero es bueno Que llegamos Si acaso Le damos un viercito Hasta las ocho Ocho y media Más o menos Yo puedo En verdad No tengo problema Puedo adelantar el trabajo Si desconecto ahora Pero Esto se acaba muy rápido Oficialmente Llegamos a World Series Otra vez Gente Me gustó Me gustó Cómo me sentía Aunque era a los fame Yo estaba preparado Mentalmente Para Para jugar el legend Para serles honestos Vi al profe El trabajo no deja nada El muchacho Te loco En ese juego Me dieron mucha O sea Fue muy bueno No me robaron tanto Vamos a ver Si me lo compran Le vamos a perder Un minutito Importante gente Yo creo que esta gente Va a bajar como a 70 mil 80 mil creo Eso es lo que yo espero Pero hay que ver que pasa Ah no no Me voy para aviar Para aviar un ratito Eh Guardi Los consigues como profe Profe Park Lo que si es que Tienes que estar pendiente Porque yo me le paso Dando las actualizaciones El legacy El mañanero Que es fácil Fue muy cómodo En verdad Me sentí muy bien Me sentí muy bien Jugando a esta hora También fue que no me tocó Alguien tan traijal Pero Me sentí muy bien Si llegaste a esta parte Del video Significa que el video Te gustó Así que necesito Que por favor Me ayudes Dejando tu like Suscribiéndote Activando la campanita Escribiendo algo En los comentarios De si te gustó Este contenido Si no te gustó Este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos Más que YouTube Te está recomendando Suscríbete Activa la campanita Y no olvides Seguirme en todas Las redes sociales Que los links Están abajo En la descripción Del video Te veo